¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí a Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario 64 y me quiero disculpar si aún no podía retomar este juego porque estuve configurando los controles y también la pantalla del juego ya que estuve probando de todas las teclas y parece que ahora sí ya puedo, como se llama, hacer algunos ajustes. Entonces, eso, pero sí. Bueno, creo que me trabé con algo, pero sí le vamos a mandarle los saludos para... ¡Hola gente! ¡Hola gente! ¡Hola gente! ¡Hola gente! Bueno, aquí estoy. Mira, vamos a comenzar... En donde nos quedamos No sé si era en el hielo Pero no me acuerdo cual era Creo que era Aquí abajo Ah, sí, sí, pues era acá Ya Vamos a ver Que es lo que traía aquí Ah, sí, pues Ah, ya Ahora nos tocan las monedas Rojas Ya, tenemos uno Ya, perfecto Ya tenemos una Yo creo que si aterrizamos Yo creo que aparece otro Vamos a tener que probar eso Cuidado Vamos a ver acá No, nada Cuidado Cuidado, cuidado Y eso que me han dicho Que tengo que jugarme todo el juego Para antes de jugar Los hacks de este Sí, de esta versión Sí, de la original, claro Pero bueno Solamente Fin No No No, se cayó Pucha, pensaba Recogerla Se cayó esa cosa No A ver Ay, no En serio A ver Voy a ver si puedo No Tranquilo 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 Mario Pero tranquilo Uh Corre, corre, corre Corre, corre Oh, bien, bien, bien Ya Uh No sé Por qué no me hace caso Uh Ya tenemos dos Cuidado Uy Ay 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 Aquí hay otra Tres Uh Cuidado, cuidado A ver Cuántos tenemos Eh Tres Ok Aquí Cuatro Ya Bien Eso es lo que necesitaba Cinco A ver ¿Dónde estoy? Ah No, no, no Puede que En esa parte No haya Y si nos vamos Ah Ya, 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 ya No Espérate, espérate Espérate Ay, la cámara Con Con Metrolea Ya Solamente hay que tener Mucho cuidado No hay que saltar Porque si no después Ah Ah Ya Ahí está Ahí está Uy, es ahí Uy ¿Dónde está el último? Lo único malo Es que no siquiera Ni siquiera Se hacer Save 7 7 7 7 7 7 7 7 Me quedo Me quedo 1 Ya, esto se abre con más cuidado Cuidado No, la cámara por favor, la cámara Ay Por favor Por favor, que este juego nada más de trolleando Por favor, que no me bote Yo sinceramente el de nieve lo odio para siempre En serio ¿Y aquí qué hay? No, no sé si está por aquí Ah no, está ahí A ver, vamos a hacer lo siguiente Ya No No, pero ¿Qué hace? Necesito monedas, necesito monedas Por favor, necesito monedas Ay, no Ay Cuidado No En serio Ya Vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer Ya Así que Cuidado Bien Al fin Yo al menos no me atreví a hacer tutorial Porque si Porque si no 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 Espérate, espérate Ay no Ya le quedó nada No Me estáis bromeando Todo mi esfuerzo en vano Ya lo tenía todo controlado No 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 Es natalio No Todo de nuevo No Y por una simple moneda En serio como tanto ya, a ver ay, cuidado con calma, con calma no, no que haces mira por donde estaba la otra moneda bien no, espérate aquí está al fin, dos tenemos dos por ahí también por favor con más cuidado, con más cuidado, por favor no me quiero morir tan joven por favor no odio la nieve cuidado que hay por aquí ah, ya me acordé era si me llamó bien acá no casi, 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 casi casi me caigo bien, cuidado por favor por favor por favor ya, perfecto cuatro ya llevamos cuatro necesito recuperarme una vida por favor quiero la vida no una moneda al fin ya ya no no sé por qué este nivel y serán tan jodidos para estas monedas cuidado cuidado bien salta cuidado ya cuántas llevamos a ver tres cuatro cinco ya cinco ya ok no 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 de nuevo ojalá que encontremos unas moneditas monedas quiero monedas quiero monedas por favor monedas 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 bien seis bien quiero meterme al agua no si si no me quieres meterme contigo yo me quiero ya 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 no importa la otra moneda parece que estaba por acá aquí está bien bien siete bien ya al fin al fin al fin ah ya se ya se ya se puede que la última esté por donde me tengo que ir entonces si estoy en lo correcto puede que puede que sea cierto por favor ya nos vamos por aquí porque no no creo que no no creo que esté por aquí porque a ver tres seis siete entonces me tengo que ir por acá entonces hola no otra vez no no Natalia usted callese él no opine nada buena 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 eso así ¿quién primero? hola yo llegué primero antes que tú que llegué a ver short cuts no en serio no me la ha valido a ya no importa porque a ver no me acuerdo si había una moneda por ahí por lo que yo recuerdo o no o si no puede que yo esté equivocado puede que yo estoy mal no no regresé a este lugar no 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 es contigo no si yo estoy buscando una moneda roja en serio una moneda roja porque no sé dónde está no la veo a ver es que si presiono el pause no sé si aparece no no creo no yo creo que a lo mejor la moneda está muy oculta a ver ya nos vamos por aquí a ver no hay nada por aquí no tampoco no 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 es bastante sospechoso no 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 o es más arriba de lo que yo pensé ah tal vez debe ser más arriba a ver con cual era ahí está no bien no no a ver tampoco No, ¡no,no,no! No,no,no,no. No,no,no,no,no,no. No perdés. No perdés. No perdés. No,no,no,no,no. ¡No! ¡No! ¡Es todo mi esfuerzo! ¡Es todo mi esfuerzo por unos monedas rojas! hay no de nuevo todo por culpa del pingüino si será la culpa del pingüino no sé dónde liberar la otra moneda puede que la tenga muy oculta o quién sabe o no será cierto por esta parte no, no creo o sí no ay no esto es imposible no, de nuevo me apareció ver una moneda por ahí o no sé si estoy mal tal vez la moneda debe estar oculta seguramente ya, a ver, voy a ir con esta por favor y máximo tiene que ser una moneda bien oculta si quieren lo pensaría si, por qué ay no por favor a ver no, ahí está la bomba nomás pues si no hay nada más ya cinco espera, espera, espera espera, espera, espera siento que seis ahhh ahhh ya a ver seis 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 ahhh 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 no, casi no casi a ver, a ver, a ver hay que ser con calma esta cosa porque si no después voy a terminar matando voy a tener que necesitar de la vida por favor ya con más calma con más calma por favor así pues bien ya no, 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 no uuuuy a ver por dónde está la moneda porque la moneda no creo que esté por ahí mmm no 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 cuidado no 7 no, espera 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 ya la vi está arriba no ahí está está encima mío uuuu no te creo está ahí pero ¿cómo rayos? ¿cómo? pero ¿por qué lo pusieron ahí? no esto 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 es un abuso a ver ya a ver por favor ay casi 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 muero ya por favor hagámoslo bien ya ahora sí ya si estamos acá eeeh no cuidado cuidado aquí aquí está así es aquí ahí está ahí ahí bien lo hice vamos lo hice ¿dónde está? no la veo ya a ver ¿dónde? no tampoco ¿es arriba o qué? a ver no por favor no este juego me está troleando me está troleando este juego no 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 te caigas ay ya ahora sí ahora sí por favor no bien al fin ya no y ahora ¿cómo llego ahí? ¿cómo llego ahí? ¿cómo es posible? ¿o será que? no puedo llegar ahí no puedo llegar ahí ay chuda nunca pensé que este capítulo sería tan complicado carajo no no uuuh 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 jajajajaja ay casi me da un paro cardiaco Ya Ya Perfecto Nos estamos aquí A ver, perdón, estamos Nos fuimos muy No, en serio Nos fuimos muy ahí, en serio ¿Cómo lo hago para llegar ahí? No, que juego tan troll Ya sé que el único juego que estoy haciendo sin 6 es este No te creo No Están jugando con mis sentimientos Están jugando con mis sentimientos A ver, si presiono F1 ¡Noooo! ¡Halo! ¡Noooo! ¡Mi progreso! ¡Noooo! 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 ¡Todo mi progreso! ¡Noooo! 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 Yo no sabía de que trataba la F1 Bueno, gente ¡Noooo! 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 Muchas gracias por vernos Y nos espera en el siguiente capítulo Porque nunca pensé que iba a cometer este fail Pero yo me imagino que ya estaremos con la estrellita Ya lista Así que... Pero bueno Son cosas que pasan Así que Muchas gracias Y besitos Nia para todos ¡Chau! ¡Noooo! 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 ¡Noooo!